hoy vamos a hacer un maquillaje bien rápido en seis pasos para el día a día ideal paso uno la piel como es para el día a día y en mi caso no me gusta llevar mucha cantidad de capa voy a trabajar una bebé creme en el caso es la marca Uchukushi que es una marca japonesa con la que trabajo todos los tratamientos y tiene una bebé cre que tiene un factor de protección 15 que por ejemplo ahora para invierno está muy bien es un tono medio luego tiene una cc creen que tiene factor protección 50 es más clarita que la bebé y luego está la de de cre que es el tono más oscuro también tiene protección 50 y es para pieles más oscuras o gente que en verano se pone muy morera la verdad que normalmente me doy la cc que es la más clarita pero bueno hoy un poco de color a veces si tengo prisa me lo de con la mano pero esta vez con el pincel paso 2 vamos a dar un poquito de rumor perdón en este cacho que se desenfoca un poco porque como no para un quieta pues se ve un poco difuminadillo así pero bueno luego en el siguiente paso lo vais a ver ya mejor pero intuís no por donde la zona del pómulo es donde me estoy dando el rumor un colorete en tono rosita paso 3 vamos a hacer un poco más levantado el párpado para la gente que tengáis el párpado muy caído vamos a dar un tono marroncito en la zona del hueso dependiendo de la profundidad que queráis darle si tenéis más o menos caído podéis optar por un tono más oscuro eso ya sabéis que siempre a vuestro gusto paso 4 vamos a delinear el ojo con un lápiz voy a marcar la línea del agua interior este maquillaje no es apto para las que tengáis muchas ojeras y bueno en vuestro caso podéis repetir todo y antes del rubor dar el corrector yo en mi caso no tengo una ojera excesivamente marcada ni en oscuro ni roja ni ni en morada y entonces simplemente con la bebe creme me sirve luego como veis no he matizado la piel porque me gusta que quede fresquita esa piel más jugosa con ese brillito la que os guste llevar la piel mate mate o que el maquillaje dure más vais a tener que guatizarlo he hecho la línea del agua también en la parte superior y ahora voy a delinear un poco por fuera a ras de las pestañas y ahora o bien un pincel en mi caso pues voy a usar un bastoncillo y voy a difuminar un poquito el delineado que he hecho por la zona exterior paso 5 la máscara de pestañas porque yo tengo cuatro pestañas y entonces pues a veces me doy dos o incluso tres capas si veis que con una os gusta pues una capa solo podéis dar solo en las pestañas superiores yo me voy a dar en las superiores y en las inferiores también que os gustan las pestañas más naturales pues tenéis máscara de pestañas de color transparente marrón paso 6 los labios como llevo un poco más discreto en los ojos pues voy a darle un poco de color ese diente y aquí está el resultado chas ya sabéis dónde estoy facebook twitter instagram que queréis ver más vídeos ya sabéis clic a darle darle que va a aparecer una pantalla y yo aquí me despido ya estoy lista hasta pronto